Estando en Konoha, Kakashi ha estado teniendo varias pesadillas sobre la muerte de Rin, lo cual ha estado volviendo una persona fría y solitaria, a tal punto en llegar a ignorar a personas cercanas a él, todo esto debido a la muerte de Obito y Rin. En otro lugar, Hiruzen ha estado hablando con el consejo de Konoha sobre que es bueno que ya se haya acabado la tercera guerra mundial Shinobi, sin embargo tuvieron muchas bajas en la batalla, debido a esto y a la finalización de la guerra, Hiruzen decide dejar de ser el tercer Hokage, entonces los altos mandos de Konoha tienen una reunión con el Daimo del País del Fuego para elegir al cuarto Hokage, en la junta Hiruzen rechaza la nominación de Danso y prefiere que Minato sea el cuarto Hokage, ya que había sobresalido en la última guerra. Posteriormente Minato acepta esto, convirtiéndose en el cuarto Hokage, poco después va a contarle a Kushina esto, la cual lo termina felicitando. Por otro lado, Danso va a visitar a Orochimaru, el cual acaba de aclarar que aún vivía en Konoha. Danso le explica que ahora que Minato es Hokage, Hiruzen estaría utilizando a Minato, por lo cual estaría controlando Konoha desde las sombras, diciéndole que debido a esto la aldea estaría perdida. Orochimaru le comenta que todavía esto no está perdido ya que tiene un experimento y si este funciona puede que se apoderen de Konoha. Y al escuchar esto, Danso decide retirarse con su Zanbu. Al día siguiente, el padre de Shikamaru junto con un equipo van a entregarles un pergamino, el cual hablaba sobre un tratado de paz, y este pergamino sería entregado a la aldea de la roca. Para de esta manera evitar una nueva guerra, pero ellos se opondrían en ese momento, sin embargo aparece la aldea de la arena, los cuales por esos momentos estaban aliados con Konoha, por lo que los shinobis de la roca deciden retirarse y darle el pergamino a Onoki. Al leer el pergamino, ellos no quieren firmar ese tratado de paz, hasta que recuerdan que Minato está con Konoha, el cual había derrotado alrededor de mil shinobis de la roca solo. Mientras tanto, Maito Gai le va a informar a Kakashi que Minato es el nuevo Hokage, por lo que enseguida de esto, él va a contarle esto a Rin, ya que espera que con Minato como Hokage ya no haya más sacrificios como el de Rin y Obito y cambie el mundo. Poco después va a ver la ceremonia del nuevo Hokage. Más tarde, Kakashi se encuentra solo, recordando lo sucedido con Rin y Obito, pero en esos momentos es interrumpido por Gai, el cual informa que Minato tiene una misión para él, la cual es ir a recibir la respuesta del tratado de paz con la aldea de la roca. Sin embargo, en su camino es interceptado por un enemigo y justo cuando está a punto de ser atacado, sucede esto. Al recordar nuevamente esto, queda con la guardia baja, pero afortunadamente llega Gai y un pequeño grupo de Ambus para salvarlo. Estando allá en Konoha, Minato se entera que la aldea de la roca aceptó el tratado, y poco después Minato le pide a Kakashi que sea un Anbu para que de esta manera sea su mano derecha, lo cual Kakashi acepta. Poco después va a la guardia Anbu donde recibe su equipo, comenzando así su inicio como Anbu. Al día siguiente, algunos guardias de Konoha son atacados por ninjas que se hacían pasar por la aldea de la roca, a los cuales Kakashi termina derrotando. Después de lo sucedido, un Anbu es interrogado por Minato, el cual le pregunta si ha detectado algún trauma en Kakashi debido a lo de Rin, a lo cual el Anbu le responde que no, sin embargo Kakashi está más traumado que nada. Por otro lado, Kushina se entera que está embarazada, por lo que decide revelárselo a Minato. Al saber esto, Minato está contento, pero sabe que al estar embarazada, el sello que tiene Kushina sobre Kurama se debilitaría. Cabe resaltar que en ese momento, Kushina era la Jinchuriki del Nueve Colas. Al saber esto, Minato le pide a Kakashi que cuide de Kushina por 10 meses. Pasan los meses y Kakashi no falta ni un día, aunque Kushina esté con Minato, él está ahí. Incluso si se está rostizando por el calor, Kakashi sigue ahí. ¡Qué grande es Kakashi! Un like si piensas que Kakashi se la rifó. Después de los 10 meses, Minato le explica que ya ha finalizado su misión y que el nacimiento de Naruto se haría en un lugar custodiado por ambos, que están bajo el control directo de Hiruzen. Entonces le pide que se tome un descanso, el cual usa para visitar la tumba de Rin, sin embargo, no se da cuenta que alguien lo estaba observando. Por la noche, varios shinobis como Itachi, Sasuke Chiquito, Kakashi e incluso Hiruzen sienten una vívera extraña en Konoha. Y esto era debido a que se había metido el hombre enmascarado, el cual invoca al Nueve Colas y destruye todo a su paso. Gai y Kakashi quieren interferir, pero se les niega entrar en combate por una orden de Hiruzen, debido a que eran la siguiente generación de shinobis y debían proteger la aldea en el futuro. Hiruzen llega al lugar donde se encontraba Kushina y Minato, el cual para ese momento ya había muerto, y Kushina con sus últimas palabras le dice que el nombre de su hijo es Naruto y que cuide de él, muriendo en ese momento. Días después, el funeral de Minato y los demás shinobis caídos se lleva a cabo, posteriormente organizan una nueva reunión para elegir al quinto Hokage. Sin embargo, todavía no había un shinobi que fuera apto para el mando de Hokage, por lo que Hiruzen decide hacerse cargo. Después de ello, Danzo le pide a Kakashi que suna a él. Danzo logra convencerlo al decirle que Hiruzen alargó mucho la tercera guerra, y debido a esto sucedió lo de Rin y Obito. Más aparte, no los dejó combatir en el ataque del Nueve Colas, causando también la muerte de su maestro, logrando de esta manera convencerlo. Después de eso, Kakashi va a la guardia de Danzo. Es ahí cuando es atacado por un shinobi que usaba la técnica de madera como Hashirama. Tiempo atrás, Hashirama era el shinobi más fuerte de ese entonces, y el único que podía usar la técnica de madera, por lo que al ver a este shinobi con esa técnica le causa intriga, por lo que decide investigar sobre él. Hiruzen le explica que hace mucho tiempo se enfrentaron Madara y Hashirama, en donde Hashirama resultó ser el ganador. Y esto fue gracias a la técnica del Mokton, así se le llama a la habilidad de madera, con la cual pudo detener al Nueve Colas. Sin embargo, después de eso, nadie más heredó la técnica del Mokton, y para detener a las bestias con cola, se necesitaba el uso del Sharingan y el Mokton, por lo que decidieron implantar en jeringas las células de Hashirama para que alguien más heredara la técnica. Sin embargo, todo esto fracasó, por lo que se tuvo que dejar de hacer esto, y se consideró la técnica de madera una técnica prohibida. Él también le cuenta que últimamente se han registrado shinobis desaparecidos, al igual que bebés, los cuales Hiruzen supone que alguien los ha estado utilizando para seguir con los experimentos y de esta manera revivir la técnica. Al día siguiente, el tercero saldrá al País del Fuego para asumir su cargo de Hokage, teniendo de guardaespaldas a Kakashi. Danzo aprovecharía esta ocasión para intentar eliminar al tercer Hokage, usando algunos de sus Zambus para atacarlo. Sin embargo, el tercero no se descuidaría y usaría a Kakashi como clon de sí mismo, lo cual serviría de mucho, ya que serían atacados, pero al final los enemigos terminan escapando y Kakashi no eliminaría al shinobi del Mokton, debido a que a lo mejor después, Konoha necesitaría de su habilidad. De vuelta a la aldea, Danzo pensaba que Hiruzen ya no regresaría, sin embargo, este regresa, debido a que alguien le avisó que sería atacado. Hiruzen sabía que Danzo era el responsable, pero aún así decidió perdonarlo. Al anochecer, Hiruzen le agradece a Kakashi por advertirle que sería atacado, es entonces que decide contarle qué le dijo a Minato que le asignara como misión cuidar a Kushina, ya que vería cómo una vida crece y se forma, esperando así que superara lo de Rin. Y después de lo sucedido con Minato, Hiruzen pensó sacarlo de Ambu, pero por el momento todavía necesitaba de él. Es por esto que Kakashi decide servirle fielmente como Ambu a Hiruzen, y también le comunica sobre el shinobi de la técnica del Mokton, lo cual lo sorprende y decide hacerse cargo él mismo. Posteriormente, en la reunión de Hiruzen como Hokage, todos se preguntan por qué no está Danzo, y es porque está con Orochimaru explicándole que Kakashi los traicionó y posiblemente ya le haya contado al tercero sobre el chico del elemento de la madera, por lo que Hiruzen no tardaría mucho en descubrir qué fueron ellos. Al mismo tiempo, Kakashi poco a poco se vuelve más frío, llegando al punto de casi casi eliminar a Maito Gai. Después de eso, Hiruzen descubre que Orochimaru ha seguido experimentando con las células de Hashirama, pero en lugar de detenerlo, lo deja escapar. Sin embargo, al poco tiempo se encuentra Kakashi, con el cual tiene un breve enfrentamiento, pero Kakashi al no estar seguro en poder derrotarlo, decide dejarlo escapar. Más tarde, varios ambos junto a Kakashi son enviados a buscar a Orochimaru, mientras que al mismo tiempo Danzo envía al shinobi del elemento madera a un lugar al cual llegará Orochimaru. Por cierto, el shinobi del elemento madera se llama Kinoe, aunque después ya sabrán quién es. Al llegar al lugar acordado, Kinoe les explica que Orochimaru no tardará mucho en llegar, es entonces que tendrán que ayudarlo a escapar. Cuando Kinoe se quita la máscara, una chica de ahí lo reconoce como su hermano menor, llamado Tenzo, pero su padre le dice que no es él, ya que Orochimaru se lo llevó hace tiempo. La niña, la cual se llama Yukimi, le explica a Kinoe que ellos tienen la habilidad de convertirse en humo, la cual no pueden controlar, y es por esa razón que viven en un árbol, para que no les pegue el aire, ya que si éste les da, puede que se disperse el humo y desaparezcan. Ella también le cuenta que Orochimaru ha estado experimentando con ellos, ya que Orochimaru quiere encontrar una manera de que ellos controlen esa técnica, logrando solo por el momento estabilizarla con un sello, el cual es algo parecido al sello maldito de Sasuke. Mientras tanto, Kakashi encuentra dicho árbol y decide meterse. Los shinobis que viven ahí comienzan a atacarlo a tal punto en casi derrotarlo, sin embargo aparece Kinoe para rescatarlo. Kinoe comienza a interrogarlo explicándole que él fue enviado por Danzo para no dejar escapar a Orochimaru, aliándose momentáneamente con Kakashi. Pero en eso son escuchados por los shinobis de humo siendo perseguidos por estos, pero Yukimi, la amiga reciente de Kinoe, decide salvarlos, llevando a Kinoe al exterior, donde ella aprovecha para ver cómo es ese mundo. Por otro lado, Kakashi es alcanzado por el líder del clan enfrentándose a él nuevamente, logrando esta vez derrotarlo, gracias a que hubo una pequeña ráfaga de aire. El líder del clan le explica a Kakashi que necesitan a Yukimi, la amiga de Kinoe, para traer de esta manera a Orochimaru, ya que si ella no está, es posible que Orochimaru no venga. Kakashi decide ir a buscarlos, logrando encontrarlos y sorprendiéndose al ver que Kinoe ya se llevó muy bien con Yukimi. Kakashi le explica a Kinoe que necesitan llevar a Yukimi de regreso al árbol para de esta manera traer a Orochimaru, pero Kinoe decide no regresarla al escondite ni usarla como cebo. Kakashi los persigue y logra alcanzarlos, diciendo a Kinoe que el líder de la aldea le dijo que Orochimaru necesitaba la sangre de Yukimi para de esta manera lograr recuperarse. Es entonces que Yukimi recuerda cuando Orochimaru salvó a su clan haciendo que controlaran mejor su poder, seguidamente escapa al escondite de su clan con el fin de salvar a Orochimaru debido a esto. Cuando llega, se da cuenta de que ya les ha extraído la sangre a todos los miembros de su clan, dejándolos casi muertos, por lo que al ver esto decide escapar. Kakashi y Kinoe se percatan de que Yukimi ya no está, por lo que deciden mejor salvarla en lugar de pelear, sin embargo cuando llegan ya es demasiado tarde ya que Orochimaru ya le ha extraído la sangre, y más aparte ya se ha recuperado. Kakashi decide enfrentar nuevamente a Orochimaru, pero Orochimaru mejor decide escapar, ya que se dio cuenta que Kakashi todavía no es rival para él. Por otro lado, Yukimi no aguanta la extracción de sangre, por lo que comienza a hacerse humo y comienza a desaparecer, pero gracias a la ayuda de Kinoe y a los de su clan, y gracias a también un poco de Ion, se logra salvar. Al salir del escondite, Yukimi les agradece ya que el viento ya no le hará nada, y Kakashi les comenta que no dirá nada sobre lo sucedido, es entonces que cada quien se despide para seguir su propio camino. Tres años después, Danzo convoca a Kinoe para que le vaya a quitar el Sharingan a Kakashi, mientras tanto Kakashi se ha enviado por Hiruzen a investigar una guardia de Orochimaru donde realizaba experimentos. Al llegar, Kakashi se sorprende ya que ahí mismo se encuentra Kinoe, por lo que los dos se ponen a explorar el laboratorio, cuando repentinamente Kinoe recuerda su pasado. Kinoe fue un experimento el cual recibió las células de Hashirama, siendo el único en lograr resistir sus células, sin embargo Orochimaru creía que había sido un fracaso, lo cual no era así ya que había logrado adaptarse a las células de Hashirama, y justo por esos momentos es encontrado por Danzo. Él lo lleva a su división Ambu, la cual se llama Raiz, y se llama Raiz debido a que esos Ambu eran la raíz que sostenían la Konoha, según Danzo. Entonces Danzo decide meterlo a Raiz y comienza a explicarle que es capaz de usar las técnicas de madera, las cuales solo ha habido una persona que ha podido usarlas, siendo el primer Hokage Hashirama Senju. Danzo le da un pergamino para que aprendiera los jutsus de dicha técnica y de Hashirama, más aparte comienza a entrenarlo y también decide ponerle el nombre de Kinoe. De vuelta en el laboratorio, Kinoe pone en marcha el plan que Danzo le encomendó de eliminar a Kakashi y obtener su Sharingan. Al ser atacado, Kakashi intenta razonar con él diciéndole que uno ataca a sus amigos, a lo que él le responde que cómo puede decir algo así cuando él mismo atacó a Rin con su Chidori. Esto lo hace enfadar y le dice que no mató a Rin porque quiso, sino porque no pudo protegerla. Entonces se activa su Chidori y logra someterlo y amarrarlo para evitar que le hiciera daño, sin embargo uno de los contenedores de cristal se abre y una serpiente gigante sale a atacarlos. La serpiente logra tragarse a Kinoe, por lo que Kakashi no duda en salvarlo y elimina a la serpiente. Kinoe está sorprendido por el hecho de que Kakashi lo salvara a pesar de que quería eliminarlo para entregarle su Sharingan a Danzo. Cuando todo parece solucionado, el cadáver de la serpiente comienza a emitir una niebla venenosa, la cual debilita a Kakashi. Kinoe en agradecimiento lleva a Kakashi a un lugar seguro y lo salva administrándole un antídoto, además le promete no quitarle su Sharingan, por lo que sale con un ojo de madera falso para engañar a su compañero Anbu que lo acompaña y posteriormente entregárselo a Danzo. Kakashi le informa lo sucedido a Hiruzen que Danzo le ordenó al usuario de madera atacarlo y quitarle su Sharingan, pero él se negó a hacerlo, lo cual indica que Kinoe está en serios problemas, por lo que Kakashi le pide al tercero que vaya a hablar con Danzo para salvar a Kinoe. El Hokage les da una carta para que se la lleven a Danzo y de esta manera él se presenta inmediatamente ante el Hokage. Al llegar a la guardia de Raiz, los Anbu que estaban ahí les dicen que no se encontraba Danzo, el cual sí estaba ahí pero estaba hablando con Kinoe. Él se opone a Danzo diciéndole que ni siquiera se llama Kinoe, por lo que Danzo se termina enfadando y decide ponerle un sello. Por otro lado, Kakashi decide infiltrarse y salvar a Kinoe, lo cual logra hacer pero al poco tiempo son acorralados por Danzo y sus Anbu, y justo cuando están a punto de enfrentarse a todos ellos, son salvados por el Hokage. Hiruzen le exige a Danzo que deje de atentar contra Kakashi, más aparte que tomará a Kinoe como su subordinado, siendo ahora Kinoe un miembro Anbu del Hokage y no de Danzo. De regreso a la aldea, Kinoe es recibido por sus compañeros y Kakashi, los cuales ahora lo llaman Tenzo. Años más tarde, se ve a Tenzo y a Kakashi más grandes, los cuales siguen siendo Anbu. Más tarde, Kakashi se encuentra a sus compañeros de la academia, los cuales ya se ven como en la actualidad, y en la actualidad me refiero a como se ven cuando Naruto era chiquito. Gai y los demás se invitan a comer a Kakashi, pero Kakashi como siempre sigue siendo igual de frío y solitario. Es por esta razón que Gai decide pedirle al Hokage que lo meta a Anbu, pero él se niega. Y al salir de la oficina del Hokage, se encuentra a Danzo, a quien le pide que lo deje unir a Rice. Pero al igual que el Hokage, le niega el acceso, ya que le falta oscuridad. Luego Hiruzen le informa a Kakashi que se unirá a un nuevo miembro Anbu a su escuadrón, el cual es ni nada más ni nada menos que Itachi Uchiha, el cual se une a Anbu teniendo solamente 11 años, y comenzando de esta manera una nueva aventura en la que Kakashi y Itachi serían compañeros, donde veremos cómo realizan diversas misiones, y la reacción de Kakashi al enterarse que su compañero de equipo eliminó a todo su clan. Pero todo eso lo dejaremos para el siguiente video que será la parte 2. Chau chau.